Seamos humildes. Apocalipsis 13, en el verso 16, 17. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y sobre esto hay tantas cosas que hemos platicado ya y que tú has estudiado por tu parte y has sacado tus propias conclusiones estudiando. Digo bien, no digo que mal, digo bien. La idea es esta. El antimachíac no va a actuar por otra forma que nos pudiera afectar de una manera mínima. Tiene que afectar a la población mundial de una manera rápida y va a ser por medio de la economía. Entonces el antimachíac llegará a ser cabeza del gobierno mundial, pero lo primero que va a instituir es una economía mundial. Eso ya prácticamente está listo y va a demandar una sumisión absoluta a su poder político y económico. Eso lo sabemos tú y yo porque está en la Tanaj. Nadie podrá comprar a menos que tenga la marca de sumisión a su autoridad. Y si para ese momento el Eterno todavía no viene, bendito es su nombre, nosotros no nos dejaremos marcar porque la marca es señal de sumisión al diablo. Es señal de sumisión a la autoridad del antimachíac. Y ni tú ni yo, al menos eso estoy seguro para varios acá, otros con su comportamiento dejan mucho que dudar. Pero si tú estás sometido hoy mismo al diablo, sal rápido de ese lazo satánico. Entonces la marca es decir, este está sometido al diablo. Nosotros no nos dejaremos marcar. Vamos a Apocalipsis 6.6, vamos para allá Amado Sahín. En Apocalipsis 6.6, dice esto, y aquí se me gustaría determinar un poco para hablar sobre la crisis económica que viene. Dice Apocalipsis 6.6, y oí una voz de medio de los cuatro seres vivientes, que decía, Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En la época de nuestro don Yashua Mashiach, Yashua Mashiach dijo una parábola y él contrató para que trabajaran en su viña y contrató con ellos, hizo el convenio de un denario por día. Bueno, la idea es que un denario es el salario específico, por así decirlo, en la época de Yohanan, de todo un día. Eso está en Mateo 20, no vamos a ir para allá. Esto tú ya lo sabes y ya está descrito todo en la página gozoipaz.mx. Un denario por día. Una medida de trigo costará el salario de un trabajador por día. Una medida de trigo, Amado Sahín, proveía para una familia de aproximadamente cuatro personas. Por lo tanto, la crisis económica que viene va a ser muy severa. Ahorita tú y yo podemos ir al supermercado y comprar lo que querramos. Con poco o mediano o mucho dinero, según lo que tú tengas, puedes comprar lo que quieras. Después ya no será así. Que le tengan unos libres de todo eso. Entonces, habrá una crisis económica severa. Va a necesitar, según la bendita Tanaj, lo que estamos viendo aquí, todo lo que gane un hombre por día para dar un pedazo de pan a su familia. Todo lo que gane en un día para darle un pedazo de pan para cada uno de los miembros de su familia. Pero sí va a poder comprar tres medidas de cebada. Aquí dice seis libras, que se refiere a tres medidas de cebada. Por el salario de un día. Y la cebada, recordemos, y ya lo hemos administrado en otras ocasiones, que la cebada era utilizada para alimentar al ganado. Entonces, sólo los pobres comían pan de cebada. Los panes que Yahshua HaMashiach bendijo, que le dio el niño, para que se multiplicasen, eran de cebada, si ustedes recuerdan. Esto significa que, esos panes que le dio el niño, provenían de una familia pobre. Por eso está a propósito, cebada. Es decir, que eran panes de cebada. No dice que eran panes de trigo. Eso quiere decir que, provenían de una familia pobre. Y eso lo puso el Eterno. Pero, permitió que fuera el Eterno así, para que con lo más pobre, se demostrara que su poder, eso, puede todo. Y él multiplicó los panes. No sé si me doy a entender. Entonces, todo lo que veamos en la Tanakh, no está de más, y lógico que menos, está de menos. Va a dar abundancia. Entonces, los panes que recibió Yahshua HaMashiach, y que multiplicó, eran de cebada. Entonces, quiere decir que provenían de una familia pobre. Ahora, esto indica que la crisis que viene, amado Saguín, será grave. El aceite de olivo, dice aquí, en el verso 6, de Apocalipsis 6, pero no dañes el aceite ni el vino. Ha habido muchas interpretaciones sobre el aceite, en cuanto si puede ser el petróleo o no. Pero vamos a suponer que fuera aceite de olivo como tal. Las familias de esa época utilizaban el aceite de olivo para humedecer el pan. Y el vino para suavizarlo. Cuando ya era un pan duro, podían suavizarlo con vino. Entonces, esto es lo más adecuado tomar aquí, como enseñanza, que es aceite de olivo y vino como tal. Las vides entonces no serían tocadas, en los juicios, al menos en ese momento todavía, para que la gente todavía pudiera seguir comiendo algo de pan. Algo, ya no pan como tal, sino algo de pan. Entonces, el aceite de olivo para humedecerlo y el vino para suavizarlo cuando ya el pan está duro. Cuando Yahshua, Yahshua Hamashia, perdón, regrese, no habrá, según la Tanakh, no habrá nada de hambre. No habrá pobreza, no habrá carestía. El estudio que tengo pendiente con ustedes es sobre el milenio. Todo será en abundancia, porque va a estar el mismo rey de reyes gobernando acá, desde Yerushalayim. Ahora, mucha atención a lo que voy a ministrar. El anti-Mashiach, ya hemos estudiado entonces, que va a controlar la economía. Pero va a ser un control enfermizo. Va a ser un control enfermizo. ¿Por qué? Independientemente de que se tenga la marca o no de la vez, si es una persona, la mayoría de los que se va a someter a su sistema, el anti-Mashiach les dirá qué, cuándo y dónde comprar. Vamos a estudiar esto con calma, porque se ha vuelto esto... Los gobiernos, por ejemplo, han llevado a que la gente tenga seguridad. Seguridad, en cuanto, no me refiero a la seguridad, me estoy refiriendo a la salud. Y he acostumbrado a la gente, aunque se le atienda medio mal o mal en prácticamente todos los países, con un seguro para la salud que no reúne todo lo que el paciente necesita, lo estoy diciendo como médico. Entonces, va a ser un control absoluto. Lo primero que va a hacer es poner la marca y entonces así la gente va a poder ser atendida en los hospitales. Pero va a ser el qué. Es decir, la anti-Mashiach va a decir el qué. Qué se puede comprar, cuándo se puede comprar y dónde se puede comprar. Cuánto debe pagar por una mercancía. Y en cuánto puede vender lo que posee. Va a ser un control total. Ahora mismo puede saber desde la estación espacial lo que se está ministrando acá. Aunque tuviéramos todos los celulares apagados y el internet apagado, de todas maneras ellos lo saben. Y Ashokamashíah reprenda eso. Por eso hemos orado que el Eterno segue a todos nuestros enemigos en el nombre bendito de Ashokamashíah. Veamos otra vez Apocalipsis 13 y vamos a verlo porque tú y yo ya hemos estudiado. Sí, viene la marca y entonces nadie va a comprar ni vender, etc. Pero va a ser un control absoluto. Hay cámaras por todos lados. Apenas veía yo con los amados Akenino un video donde cómo ya se tiene controlada a toda la gente. Por medio de los celulares, por medio de los radares que están en las autopistas, por medio de las cámaras que están en los supermarkets. Si tú vas al banco hay cámaras. Las cámaras en las calles, etc. Todo se ha hecho con el fin de decir, bueno, vamos a tener a la gente más segura. Pero yo diría, vamos a tener a la gente más controlada para que el Antimashíah se ahorre a hacer muchas cosas. Todo eso. No hay casi un rincón en el planeta ya donde no podamos ser vistos tú y yo. Llega a cualquier hotel a hacer una reservación, hay cámaras. Y si no, tu mismo celular o el mismo celular nos delata dónde estamos. No me refiero a que estemos haciendo cosas malas. Si no, todo eso ya está ahí. Ese video después lo vamos a poner acá. En otra ocasión. Entonces, veamos el de Apocalipsis 13, verso 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre. Pero va a ser un control total, amados Sahín. Si los gobiernos así ya tienen controlada a la gente y todo es una preparación del gobierno de la antimachía, ¿qué será cuando esté el mismo diablo reinando? Y a Shua Mashiach le reprenda. Entonces, vuelvo a repetir por si no lo notaron. Va a decir el qué, el cuándo y dónde comprar. Cuánto obtener por algo y en cuánto se puede vender otra cosa. Y todo ya sabemos que va a ser por medio del chip. Hay otras personas que piensan diferente y han dicho, bueno, es que el control puede ser de otra forma. No, el control tiene que ser por medio del chip. No encontramos otra forma. El código de barras ya tiene el 666. ¿Desde cuándo esta botella puede tener código de barras? Y hay gente que entra en una neurosis que no quiere ver código de barra por ningún lado. Y lo vas a ver en todos lados. Y en todo el mundo. Hay tres barras que sobresalen o dos barras, dos barras y dos barras que sobrepasan a las otras barras. ¿Lo has visto? Y eso quiere decir el 666. En todos los productos que tú y yo compramos. A veces ya están las manzanas que vienen de importación o aunque no sean de importación. Traen el 666. Es un control total. Ahora, en Apocalipsis 13, verso 7. Otra vez vamos para allá. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los Kadoshim y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo a tribu, pueblo, lengua y nación. Y solamente hay una organización que ha logrado todo esto. La Iglesia Católica Romana. Y tú dirás, pero en China no. En China sí. En Japón no. En Japón sí. En Rusia no. Uf, ahí está la Iglesia Ortodoxa Rusa. Que es prima hermana de la Católica. Ya por eso estuvimos poniendo varios videos hace un año más o menos. Y la adoraron. Dice el verso 8. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. O sea, de antemano las personas que no estén escritos en el libro de la vida. Las personas pecadoras, pecaminosas, impías, inicuas. Esos ya están para servir a la bestia. En el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bendito es el abacados porque él es eterno. Ahora, ya veíamos ayer a qué se refiere Yohanan con el cuerno pequeño. Porque salió de entre estas naciones. Pues el cuerno pequeño solamente hay un gobierno pequeño en Roma, en Italia, perdón, específicamente. Y es el Vaticano. Porque el Papa no es nada más un líder religioso. El Papa es un líder político. Es jefe de Estado. Si visita otra nación, se le recibe con honores de Estado. Tiene su propia bandera, su propio banco, su propio ejército. Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, es una religión lo que están formando. Ya está formado, de hecho. Una religión mundial y es la unión de todas las religiones. Y si ustedes ven, escuchan el audio, la bestia del sistema global. Y ahí explico todas las reuniones que siempre han hecho los Papas. Pero sobre todo, Juan Pablo II es el que logró la mayor reunión ecuménica. Entre judíos, musulmanes, hinduistas, adoradores de serpientes, budistas, adoradores del dragón. Todo eso está grabado en ese audio. No sé si lo escucharon. Y si no, escúchenlo. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, amados Sahim. Bendito es el Abacadós. Él nos está avisando. Claramente nos está avisando por su palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el verso 3 y 4. Dice así, segunda de Tesalonicenses, amados Sahim, 2, versos 3 y 4. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya está administrado todo esto. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. O es objeto de culto. Sí, porque es el antimashíaj. Tanto que se siente en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Y ya hablábamos hace tiempo sobre el sumo pontífice. Y eso nació de los emperadores que se consideran el sumo puente de entre los hombres y Dios. Los dioses romanos o antes los dioses griegos. Y ese título también lo tiene el papado, el sumo puente, el sumo pontífice, el sumo puente para llegar a Dios. Pero nosotros no, nosotros llegamos a Elohim por Yahshua Gamashia mismo. Y eso es otra cosa, es muy diferente. Todo eso ya está grabado, amados, para que ustedes lo consulten. Y entonces decía yo ayer en la plática, en el inicio de la administración, que muchos tienen miedo del antimashíago. Dicen, ¿quién será el anticristo? Así lo has conocido. ¿Quién será el antimashíag? Etcétera. Pero ellos mismos son antimashíag. Por ejemplo, miren, venimos el verso 4 de 2 Tessalonicenses 2. Verso 2, el cual se opone, se opone, por eso es el adversario. ¿Qué quiere decir Hasatán? Yahshua, se le reprende y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. O es objeto de culto. El Shabbat es objeto de culto, por qué no decirlo, es un pacto eterno. Entonces se opone contra el Shabbat y pusieron el domingo. Se opone contra el nombre verdadero. Yahshua es su nombre, y ahorita voy a amenizar un poquito más. Y entonces el nombre de ellos es Jesús, Jesús. Y todo eso está mal. Ya vimos que eso lo reconoce hasta el Islam. Tenemos que reconocer que esto ya está, no es ninguna novedad. Ahora, en pocas palabras, se opone el antimashíag a la Torah. No se opone a otra cosa más que a la Torah. La Torah, la ley de Dios como la has conocido, los que son nuevecitos. ¿Quién? Vamos a hacer una pregunta que parece ridícula, pero ¿quién se opone a la Torah? ¿Quién? Roma. Roma se opone a la Torah. Ahora, en Apocalipsis, vamos hacia Apocalipsis 13, y entonces la invitación, lo vamos a hacer ahí, es salir del medio de ella. Pueblo mío, y vamos a ver que hay dos Babilonias, pero al fin y al cabo, todas lideradas por la Católica Romana. En Apocalipsis 13, verso 11, dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra, aquí ya no es tanto del mar, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, aquí esta segunda bestia, esta otra bestia, no será un gobernante político, aunque en realidad lo es. Por ejemplo, si tú ves el Papa, dice, no, pues yo no soy un gobernante político. Yo no soy un gobernante político, yo nada más me dedico a predicar la palabra de Dios. Pero no, ya vimos que es un Estado Vaticano, y es un Estado dentro de otro Estado. Y ese es el cuerno pequeño, del que habla Yohanan. Entonces, aunque no sea un gobernante político, realmente sí es político. Aunque diga que no va a ser un gobernante financiero, es un gobernante financiero, porque tiene su propio banco. Pero, sobre todo, va a actuar como un líder religioso. Y vamos a ver, dice aquí, que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, va a imitar, lo que quiere imitar esta segunda bestia, es el sistema levítico. Es decir, todo lo que hacían los levitas, por así decirlo. ¿Cuál va a ser su función? Su función es esta, del verso 12 en adelante, de Apocalipsis 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Fíjate muy bien cómo dice que no es segundón, perdón por la expresión, o sea, que no es un segundo lugar. No. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la espada de herida. Y vivió. Ahora, la función de la bestia, de esta segunda bestia, pero recordemos que tiene toda la autoridad de la primera bestia, como dice el verso 12, Amado Sahin, es que se adore a la primera bestia. Va a hacer que descienda fuego del cielo. Y eso solamente lo que respondió a Elías. Y Elías era un cohen. Porque si no, no podía hacer sacrificios él. Y vemos como en Segunda de Reyes está la historia. El rey Ocosías cayó por la ventana y enfermó. Se ha de haber fracturado algo, como la columna, no sé. Y entonces mandó a consultar a Belzebú. Y a Shomashí arreprense de demonio. Y entonces se encuentran los soldados y recuerdan todo eso, ¿verdad? Y Elías manda fuego del cielo y consume al general con 50, etc. Entonces, esto es lo que va a ser una parodia de lo que es el sistema levítico. Porque eso dice en el verso 13, aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y todo el espectáculo empezó cuando renunció Benedicto XVI y un rayo que vino seguramente de la estación espacial cayó sobre la cúpula de ese Pedro. ¿Quién recuerda? O sea, todo ya lo tienen bien preparado. Ahora, la gente cree que eso fue una señal divina. Que haya caído un rayo, que no es más que fuego, es un decir así, sobre la cúpula de ese Pedro, para que se entienda, la cúpula de San Pedro, ahí en el Vaticano. Y entonces, ellos creen que es una señal divina y ya todo lo tienen bien preparado. Si hicieron caer ese rayo y han hecho caer fuego hacia diferentes océanos por medio de la estación espacial y el rayo azul, ¿qué es lo que tendrán preparado? Eso ya lo hemos venido administrando desde hace cinco años. Ahora, Yahshua, Hamashiach, hizo y va a hacer y hace ahora muchos milagros y él es de verdad. Y, por ejemplo, los magos del faraón, eso hicieron, magia. Eso es lo que está haciendo ya el espíritu del anti-mashiach. Ahora, el falso profeta lógico va a realizar milagros y recuerden que todo va de la mano. Recuerden que hubo un imperio otomano y eso está resurgiendo. Por eso, les recomendé la última parte del video Bula, Papal, Migrantes Sirios y el Magdi. ¿Por qué puse ahí esos temas, sobre todo el de migrantes sirios? Porque era la manera de inyectar el Islam a todas las naciones. Cuando menos ahora las de Europa. Pero aquí en México ya empezó a haber. Y hay gente que antes era cristiana y en lugar de dar el salto de fe para venir a la Torah, lo dio hacia el Islam. Desgraciadamente. Entonces, todo está preparado. Recuerden que va de la mano el Islam con la Iglesia Católica Romana. Vemos aquí, entonces, que se va a aparentar una muerte y va a haber una falsa resurrección. El diablo no tiene poder para dar vida. Eso sí me gustaría que lo anotaran o lo entendieran muy bien todos. El diablo no tiene poder para dar vida. Si resucitan, y eso lo pongo como pregunta, no como una afirmación. A Juan Pablo II no va a ser Juan Pablo II resucitado. Va a ser otro personaje y el diablo encarnado en él. Va a simular la resurrección. Va a simular la resurrección. El diablo no tiene poder para dar vida. Todo lo que ha hecho es tomar, agarrar de la naturaleza que el Eterno ha creado y mutarla en ciertas cosas. Entonces, sabemos que va a imitar a Elías. Sabemos que se va a imitar la resurrección de Yahshua Mashiach, etcétera, etcétera. Pero con todos esos milagros falsos, va a convencer a quienes estén bajo su autoridad. Nosotros no. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Apocalipsis 17. Amado Sahin, por favor. 17.3 Y aquí es donde quiero entrar un poquito en detalle para que no vayan a quedar dudas. Hay muchas cosas que desconocemos. Y me voy a incluir yo. Yo desconozco muchas cosas. Pero estamos viendo todo tan claro. Ahorita lo vamos a ver más claro todavía. En Apocalipsis 17, verso 3, dice Me llevó en el Espíritu, en el Baja Cudes, al desierto. En Roma no hay desierto. En Arabia Saudita, sí. La Meca. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, tenemos que ver esto. Miren. Yohanan dice que cuando vio a la bestia, observó claramente que una mujer cabalgaba a esta bestia. Aquí está especificado claramente. Voy a volver a leer verso 3. Y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ahora, escarlata, es lógico que es el rojo, no es el púrpura, como tal. Vemos la diferencia de colores. Y entonces, vio a una mujer montada sobre la bestia. Ahora, sabemos nosotros que hemos visto a un jinete acá, a veces aquí pasan personas con sus caballos. Sabemos que quien se sienta sobre una silla de montar, o no, aunque directamente sobre el caballo, ese tiene el control, la persona tiene el control del animal. Entonces, aquí nos está mandando el mensaje bien claro, el Raja Kodes, bendito sea el nombre de Yahshua Mashiach. Sabemos, vuelvo a repetir, que quien se sienta sobre un animal, tiene el control del animal. ¿Es así? Entonces, esta mujer está controlando la bestia. Y ahí tienes la iglesia tradicional y el Islam. Y la sangre de los que han sido muertos con tantas guerras. Porque tenemos que entender que esto ha olido, ha apestado, perdónenme la expresión, a sangre todo el tiempo. La Inquisición, el holocausto también. Las cruzadas antes. Por eso es bueno que los que no pudieron escuchar el audio, la bestia y el sistema global, escúchenlo. Porque ahí menciono toda la historia del Islam. Es la espada islámica la que se está levantando. Algunos piensan también, la iglesia católica romana dejó de matar creyentes hace mucho tiempo. Sí. Bueno, recordemos esto. ¿De dónde salió el Islam? Y entonces, por eso te pedí de favor que escucharas ese audio. Entonces, la mujer es la que tiene el control aquí de la bestia. Esa mujer es la que controla la bestia. Ahora, ¿qué hará? Una pregunta, ¿qué hará? La bestia va a ser, o sea, la Antimachía va a ser su voluntad, no la voluntad del Eterno. Lo va a ser en el aspecto político, religioso, económico y todo ya está listo, sin que tú y yo nos demos cuenta, estamos ya prácticamente pisando o estando ya en ese tiempo, pero no bajo el poder de la bestia. O sea, nosotros estamos en Yahshua Mashiach. Todos los planes del Antimachía los va a seguir. Porque el diablo se propuso algo y no lo va a lograr, pero vamos, lo va a hacer. Entonces, a esta bestia se le denomina Babilonia. Vamos a ver, vamos a leer el verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Eso solamente, eso tú no lo encuentras en el Islam. Para los que han dicho, solamente es el Islam. No, tiene que ir de la mano la católica romana. Púrpura y escarlata se viste en la religión tradicional. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Así se ha adornado. Y tenía en la mano un cáliz de oro. La única que utiliza cáliz, eso ya lo hemos visto en varias pláticas, es la católica romana. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los kadoshim, de los santos, y de la sangre de los mártires de Yahshua. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Él se quedó asombrado. Entonces, a ver. Se le domina Babilonia. En Babilonia, Babilonia fue el centro y el origen del primer sistema religioso. Cuando nosotros empezamos a estudiar la Torah, y dijimos sobre Nimrod, etc. Trae la torre de Babel, que significa confusión. Ahí empezó todo. Pero valdría la pena después retomar todos esos temas y darlos con más profundidad. Ahora, en Babilonia fue donde surgió una mujer que se autonombró la gran sacerdotisa. La reina del cielo. Eso está en Jeremías también. La mediadora entre Dios y los hombres. De ahí viene todo esto. Entonces, voy a volver a repetir, por amor a los nuevecitos, que no saben eso, porque hay muchos nuevecitos que veo que están escribiendo, y eso está bien. Ya los que saben, aleluya. Entonces, en Babilonia fue donde surgió una mujer que se autonombró la gran sacerdotisa. La reina del cielo. La mediadora entre Dios. Así lo estoy diciendo tal cual. Y los hombres. Porque si no, no se le va a entender. No es mediadora, antelogín, lógico. Y solo a través de ella podían tener acceso los hombres a Dios. en Babilonia. A través de esta mujer. Semiramis. Semiramis. Por eso nosotros repudiamos todo lo que sea la fiesta pagana de la Navidad. Escuchen el tema de las fiestas paganas. Lo que es el Año Nuevo Romano. Todo eso viene de ahí. Entonces, aquí los hombres entendían en Babilonia, pues, que solamente a través de ella se podía acceder a Dios. El símbolo de su religión, porque todas las religiones tienen un símbolo, pero el símbolo de su religión era una madre arrullando a su hijo en los brazos. Y de ahí salieron todas las vírgenes. De España, de todas las... En todos los lados está la mujer arrullando al niño en sus brazos. Pero eso salió de Babilonia. Ese es el símbolo de esa religión, la madre arrullando a su hijo en los brazos. Ahora, mucha atención lo que voy a compartirles, amados Zahim. Históricamente hablando, dije históricamente, no bíblicamente hablando, históricamente hablando, amados Zahim, se conoce como el cáliz madre-hijo. Y ese cáliz madre-hijo, o sea, esa imagen fue llevado, o sí, llevada, o llevado de Babilonia a Pérgamo. A Pérgamo. Y esa es lo que Yahshua le dice, trono de Satanás. Tú puedes buscar en la historia de dónde, de dónde se llevaron esas imágenes y vas a encontrar que así fue. De Babilonia a Pérgamo. Y esa es lo que Yahshua jamáshiel le dice, el trono de Hasatán. Y ahora vas a aprender, tú que eres nuevecito, el por qué su nombre es Yahshua y no Jesús. En Apocalipsis 2, vamos para allá, amados Ahim, y ese, ese, quiero hacer un paréntesis porque todo eso está explicado en la bestia del sistema global. Todo eso, amados Ahim, lo, lo reconstruyeron parte del, del, del templo a Zeus, está en Alemania ahora, ahora mismo, está en Alemania. ¿Por qué crees lo del holocausto? Todo tiene un por qué, el trono de Satanás, para matar a seis millones y medio de casa de Buda. Apocalipsis 2, 13, Apocalipsis 2, verso 13, dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pongan mucha atención y vas a tener más celo todavía de mencionar el nombre de Yahshua. Miren ustedes, por favor, con lupa, por favor, vamos a ver con lupa, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Hasatán, porque ahí se llevaron estas reliquias, por así decirlo, este cáliz, madre e hijo de Babilonia, a Pérgamo. Pero vean ustedes cómo, miren, a pesar del engaño, ellos no mencionaron el nombre Jesús. Por eso dice, pero retienes mi nombre. O sea, mencionas mi nombre correcto, mencionas mi nombre verdadero. No sé si me estoy dando a entender, a pesar de que ya estaba esa abominación ahí. Bendito, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fue, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Por eso en el Vaticano no puede morar el Todopoderoso. Lógico que no. Dale una vista a los videos que hay en Internet, en YouTube, sobre lo que es el Museo del Vaticano. Y cabras, y demonios, y duendes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada saludable más que pura muerte. Ahora, este, este cáliz, que le llaman de madre-hijo históricamente hablando, esto pasó al Imperio Romano. Recuerda que el Imperio Romano absorbió todo lo que decía yo ayer, absorbió los, el territorio, los pueblos, la cultura, las leyes, las costumbres. ¿Quién recuerda lo que dije ayer? Eso. Entonces, absorbieron también esto. Y ellos empezaron a adorarlo, pero no con el nombre de Semiramis, sino como Venus y Cupido. O sea, lo único que hacían era cambiar los nombres, en este caso, a esas imágenes. Ahora, mucha atención, y esto te va a dar más celo todavía de mencionar el nombre de Yahshua, en el año 312, después de Yahshua, Constantino, el emperador, instituyó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Eso tú ya lo sabes. Entonces, fue en el año 312, después de Yahshua, cuando Constantino instituyó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Entonces, cambió ahí, este tipo, cambió los nombres de Venus y Cupido, a María y Jesús. Ahora tú sabes si sigues mencionando ese nombre, pero el nombre es Yahshua, porque Yahshua significa salvación, y Yah es el nombre del Abba, y Él es el Abba, porque Él es nuestra salvación. Entonces, vean ustedes qué abominación, ¿no? De Venus a Cupido y ahora con Constantino a María y Jesús. Ahora, Roma, entonces, en ese momento de Constantino se convirtió en el centro religioso que ofrece acceso a Dios, entre comillas, a través de la madre llamada Reina del Cielo. Y eso está ahora, tú y yo lo vemos. Y esa es la religión mundial. Se podría ir a muchos lados, amados Zahim, pero mejor viajamos por Internet, es un decir, y busca la parroquia que quieras, en el rinconcito del mundo que quieras y vas a encontrar siempre una parroquia y una madre arrullando a su hijo. Y ya sabes de dónde salió todo eso, de Babilonia. Esa es la religión mundial. Cambiaron el verdadero día de reposo del Shabbat, porque todas las Biblias, inclusive, aunque no tengan nombres restaurados, dice, y nosotros leemos Yahshua, entró a la sinagoga en el día de reposo. Y el día de reposo es el Shabbat. Cambió los nombres del Todopoderoso, el nombre del Todopoderoso. Cambió los mandamientos, y acabo de dar un tema que le titulé tema de vida o muerte. Y sí, es de vida o muerte, porque los mandamientos de la Iglesia Católica son unos y los mandamientos del Eterno son otros. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Los 15 años. La primera comunión. Eso es serio. Santificarás las fiestas, eso dice la Iglesia Católica Romana. La ley, la Torah del Ojim dice, guardarás el Shabbat. Es una diferencia más que de aquí a otra distancia, es decir, ahora, por eso se ha hecho un esfuerzo, pero acabo del Eterno lo digo, en esta congregación con diferentes ancianos y también los diferentes Roín y yo, estar trabajando porque, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Para ti, a lo mejor cuando yo doy esos avisos es ya, el Roe como que ya cansa con tantos mismos avisos, pero están viniendo millones nuevos y ellos no saben todo esto. Tú ya lo sabes, pero ellos no lo saben y necesitan saberlo. Y necesitamos tener amor, mucho amor para enseñar al nuevo. ¡Aleluya! Porque si entonces pecamos de orgullo y hace mucho, no sabemos nada, vas a ver cómo en ocho días no sabemos nada. No sabemos nada, nos falta mucho. Empezando por mí. Entonces, en pocas palabras, ellos han hecho a un lado al Todopoderoso, el Eterno los hará a un lado. Ellos están ofreciendo entonces una falsa esperanza. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Conducen a la gente a un falso Dios. Lo voy a decir así. A un falso rey. A un falso proveedor. Porque tú ves como la gente le pide con el rosario en la mano a las imágenes, a la imagen de la mujer con el niño en brazos, que le dé trabajo, que le dé salud, que le cure a su hijo, que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conducen a un Dios falso. Lo estoy hablando así, tal cual, por amor a los nuevos. A un rey falso, a un proveedor falso. Y esas imágenes y sobre todo esa, bueno, esa creencia, pues, no es para salvación, es para muerte eterna. Todos los movimientos políticos que estamos viendo, económicos y religiosos, todo apunta al cuerno pequeño del Vaticano, todo. Algún día nos despertaremos con esta noticia, murió Benedicto 16. Y entonces, preparémonos, preparémonos porque ya viene Yahshua, pero me refiero que se va a poner la señal de la mujer el 23 de septiembre de este año 2017, romano. La bestia de Apocalipsis 13, Roma. Sin duda. Ahora, vamos por favor a Mateo 24 y desde luego unida con la religión que ellos crearon, el Islam. Vamos a Mateo, por favor, 24. En Mateo 24, verso 42. Vea, vamos a ver algo. Mateo 24, verso 42. dice así. Mateo 24, verso 42 al 45. Pero sabe de esto que si el, perdón, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, vuestro Adón. Pero sabe de esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, entonces yo quiero ser un siervo fiel, tú también, en tu ministerio. Pero yo quiero, voy a hablar de mí ahorita, tengo que ser un siervo fiel y tengo que ser prudente. Y si el Adón me pone el alimento para que yo te lo dé a ti rápido, por eso el Eterno está permitiendo que veamos todos estos temas antes de que se ponga la señal. Aunque ya los habíamos visto, es un repaso y estamos aprendiendo cosas nuevas, tal vez pocas, tal vez muchas, pero estamos aprendiendo algo. Para empezar, aquí hay tres cosas que llaman la atención, estar alertas, estar listos y estar fieles, y ser fieles. Estar alertas, aquí está, ¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Adón, pero sabéis esto, que si el padre de familia después a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de venir a su casa. Entonces estar alertas, listos y fieles. Eso lo puedes anotar si quieres. Alertas, listos, fieles, estamos siendo alertas en nuestro ministerio, estamos cumpliendo bien, estamos siendo listos, fieles al Eterno. Ahora vamos a comparar algo que es muy importante, amado Saguín. Vamos a Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 17 en el verso 4. Entonces en los audios de Apocalipsis está la Babilonia religiosa y la Babilonia política. Sí, en los audios, los que ya escucharon los audios. La Babilonia religiosa va a ser destruida por la misma bestia. La Babilonia política va a ser destruida por un terremoto. La Babilonia, cuando se destruye la Babilonia religiosa no hay llanto. Cuando se destruye a la Babilonia política hay mucho llanto. entonces hay dos ciudades o dos lugares en el planeta que pudieran encajar, pero vamos a ver cuál encaja mejor con la Babilonia política. si Nueva York si Nueva York o la Meca. Ya vimos aquí que Yohanan fue llevado al desierto y en Roma no hay desierto solamente en Arabia Saudita. si el Vaticano porque va a ser así va a ser destruido por fuego porque lo dice la Tanaj lo dice la Biblia la Tanaj ahorita vamos a ver las citas entonces va a haber llanto pero no mucho pero si se destruye algo más fuerte que influya a todo, todo, todo el mundo porque solamente son un millón y medio perdón un millón y medio o sea mil millones mil millones quinientos mil quinientos millones de católicos romanos más aparte los cristianos de denominación que si tú estás en una denominación salte de ahí porque estás guardando el domingo mencionando nombres falsos ya ministré de qué se trata y te lo decían te lo digo con mucho amor sal de ahí rápido entonces a ver pues repito la Babilonia religiosa va a ser destruida pero no va a haber mucho llanto si se destruye algo que influye a todo el mundo como es Nueva York va a haber mucho llanto y es aquí donde vienen un poco de dudas pero pero el eterno de todos más va a ser su obra en Nueva York está la ONU que ellos se han opuesto totalmente que Israel tenga su tierra ya lo vimos en qué sucederá el 23 de septiembre está el video en el canal de YouTube Shalom 132 para que lo vean si no lo han visto y lo lo recomiendan a otros ahí se toman todas las decisiones que se están llevando en el mundo pero vamos a ver a ver Apocalipsis 17 verso 4 y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata solamente la católica romana y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro ya vimos la católica romana llena de abominaciones y la amundicia de subornicación ahora vamos a Apocalipsis 18 en el verso 16 y vemos que es la misma Babilonia es decir son dos Babilonias pero en una misma y diciendo hay, hay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata y estaba donada de oro de piedras preciosas y de perlas si tú te das cuenta es la misma descripción de Apocalipsis 17 Apocalipsis 18 y aquí está hablando de otra ciudad que es destruida vamos a ver en el 17.4 que tiene un cáliz en el 17.4 ya vimos ahí entonces y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro si vamos a Apocalipsis 18 en el verso 6 encontramos el cáliz darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble y recuerda que eso está en Jeremías 50 ahora vamos a ver Apocalipsis 17.5 en el 17.5 dice así y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra si vemos el 18 verso 2 se le llama también gran Babilonia o sea grande y clamó con voz potente estoy leyendo 18.2 de Apocalipsis y clamó con voz potente diciendo ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda inmunda y aborrecible ahora Jeremías escribió para su tiempo sí pero también escribió para esta época y aquí estamos viendo las profecías que está recibiendo Yohanan la visión dice Babilonia Babilonia la grande y Babilonia Babilonia la grande yo no veo ninguna diferencia pero está hablando de dos sucesos de dos ciudades diferentes etcétera ahora de la ciudad de Roma hacia la playa hay 25 a 35 kilómetros es decir del área donde está el Vaticano hacia el mar se podría ver bien desde el mar si hay un incendio por destrucción en el Vaticano y aparte Nueva York ahora vamos hacia Nueva York ahí está totalmente ya directamente el mar se vería si las torres gemelas cuando fueron autodestruidas se vio perfectamente todo eso desde el mar cuanto más si es destruido ahora vamos hacia la Meca está prácticamente el mar cerquísima ahí se vería la destrucción entonces vamos a desglosar un poquito vamos a Apocalipsis 17 verso 16 ahí en Apocalipsis 17 verso 16 y los 10 cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego esto puedes ponerlo tal eso si lo puedes ponerlo literal igual destrucción del cuerno pequeño el Vaticano pero mira que aquí son y dice los 10 cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera entonces la misma bestia con los 10 gobernantes que estén ellos mismos van a causar destrucción ahora no nos extrañe y aquí es donde quiero entrar un poquito no en un paréntesis sino en algo que nos puede llamar la atención a lo mejor ni siquiera es el ejército de X país o el ejército de este otro país o el ejército me estoy refiriendo al área de Europa la región de Europa no recuerda que el Papa no el actual le jugó o vale redundancia una jugada o sea algo algo una traición al Islam es decir él quería Jerusalén como capital del Vaticano y ellos que siempre han querido Jerusalén como capital y entonces mandó a los islámicos ellos conquistaron Jerusalén y cuando ya la tenían en lugar de decir bueno pues muchas gracias ¿verdad? mandó a los cruzados e hicieron pedazos a los islámicos que estaban allá y desde entonces el Islam quiere vengarse de lo que le hizo el Vaticano y entonces no sería nada raro que estos 10 cuernos que están especificados aquí en el verso 16 se va se se ayudaran con islámicos para destruir el Vaticano no sé no sé si me dio a entender y entonces por eso puse lo de los migrantes sirios es que todo eso ha sido es inyectar Islam es decir que aquí no está especificado lógico qué naciones van a ser y aún así podría ser el mismo Islam ayudados o dirigidos por los 10 cuernos o sea los 10 reyes que estén ahí en ese momento ahora vamos por favor a Colosenses vamos a Colosenses bendito es tu nombre Abba a Colosenses vamos a Colosenses Colosenses 1 18 vamos a Colosenses 1 18 el imperio otomano fue herido eso lo mencioné a veces el sistema global y ahora está tomando una fuerza tremenda ya no va a volver a ser imperio otomano no es el imperio romano pero el imperio otomano está tomando una fuerza lo que fue el imperio otomano se está levantando y es la espada islámica la que va a hacer todo eso pero desde luego en contubernio tiene que estar la iglesia tradicional Colosenses 1 18 dice y él es la cabeza del cuerpo que es la que guila el que es el principio el primogénito dentro de los muertos para que en todo tenga la preeminencia si nosotros entendemos si nosotros entendemos este verso eso y la carta de los Colosenses ya está administrada es que si es la cabeza del cuerpo que es la que guila y no me estoy refiriendo solamente a la que guila gozo y paz sino a todos los creyentes que sean de corazón en el mundo entonces no tenemos que temer y por eso estamos leyendo el salmo 27 y en especial lógico el verso 5 porque él me esconderá en Suzuka en el día del mal y Asho HaMashiach va a proteger y cuando veamos el tema dentro de Chodes vamos a comprender mejor varias cosas ahora vamos a Isaías vamos a Isaías porque él no dejará que el cuerpo sea mutilado pues como él o sea puse esa cita por esto porque él no no ha ha vestido a la novia etcétera para hacerla a pedazos no por eso les recomiendo volver a estudiar el tema del Natsal lo que es el rescate para los creyentes Isaías 5 Isaías 5 vamos para allá y aunque los profetas escribieron para su tiempo para nosotros también son para este tiempo son estas citas no es que ellos saquen los textos de contexto no vean ustedes Isaías 5 verso 29 su rugido será como de león hay que ver todo el contexto lógico rugirá a manera de leoncillo rugirá los dientes y arrebetará la presa se la llevará con seguridad y nadie se la quitará y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se os crucerá a la de la ¡Gracias! Se oscurecerá la luz Tenemos que entender de qué está hablando En el verso 20 dice Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Dime, si no aquí está descrita También la iglesia tradicional Todo lo han cambiado El verso 21 Hay de los sabios en sus propios ojos Y de los que son prudentes delante de sí mismos Hay de los que son valientes para beber vino Y hombres fuertes para mezclar bebida Los que justifican al impío mediante cohecho Y al justo quitan su derecho Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo Y la llama devora la paja Así será su raíz como pobredumbre Y su flor se desvanecerá como polvo Porque desecharon la Torah de Yahweh De los ejércitos Y abominaron la palabra del Kadosh de Israel Y entonces juicio vino sobre Israel Y por eso leímos el verso 29 y 30 Ahora va a venir juicio Y eso es tribulación Y eso son tinieblas Bueno ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? A la gran tribulación se le llama tinieblas En este caso fue una tribulación Y tú quiero que leas todo el contexto El por qué A ellos abandonaron la Torah de Yahweh Y vino juicio, vino tribulación Eso se llaman tinieblas ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Si nosotros somos de Yahshua ¿Qué tenemos que hacer en la gran tribulación? Nada No sé si me di a entender ¿Tú eres luz? Dile eso, dice Yahshua Yo soy la luz del mundo Y después nos dijo Ustedes son la luz del mundo ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? En todas las citas en la Tanakh Vas a encontrar que la tribulación y la ira Son tinieblas ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No crees que ese verso Puede quedar muy bien aquí? O sea, lo que voy es a lo siguiente ¿Qué tenemos nosotros que ver en la gran tribulación? Nada Nada Porque somos luz Y eso va a ser tinieblas ¿Qué captó? Si captaste, exalta al Eterno Entonces Es lo menos que podemos hacer Bendito es el abacador Observe Aleluya Observen el crucifijo que actualmente trae el Papa Francisco Velo Cuando veas alguna imagen No sé Bueno, me refiero a que tengas imágenes Pero alguna imagen en internet o algo Acerca, no, no sé Etcétera Con tu computadora El crucifijo Es Aparte de otras cosas Es señal de todo De todo el poder de los faraones Porque supuestamente Está ahí Supuestamente Digo Por eso lo voy a decir así tal cual Cristo Supuestamente En el crucifijo Y está con los brazos Así Eso es Eso es una señal Del poder faraónico Tenemos que entender eso Y la cruz invertida Y el cono de pino Que está en el En el En el báculo Del Papa Y el Cristo De los satanistas Así Todo así Y el gorro Del dios Dagom Etcétera No encaja Ninguna Ningún otro grupo Ninguna otra religión Y lo que Tú también lo has compartido Solamente Esos líderes Reúnen Millones Multitudes Ningún presidente Puede reunir A tanta gente En el caso Por ejemplo Del presidente Que fue Electo Macron Ahí en Francia Ahora Que tomó su Su De un discurso De su De su De la toma del poder Con una pirámide Atrás De 666 cristales Y con un ojo Que parpadeaba Etcétera Pero todos ellos Están sirviendo Nada más Pero ninguno Puede reunir A tanta multitud Como lo hace el papado Y ahora que las religiones Están unidas Pues nosotros No tenemos nada Que hacer en la tribulación O sea Nuestra función No está en la tribulación Vuelvo a repetir Si alguien tiene dudas De donde va a salir La primera Y la segunda bestia Puede ser un líder Eh Podría ser un líder De alguna nación Como tal Un presidente Que salga de nada Y que todo mundo Le aplauda Vamos a pensar ahorita En frío ¿No? Con la cabeza fría ¿No? ¿Puede salir alguien? Si Podría salir alguien Y que todo mundo Le aplauda Y lo siga Pero ya está Ese sistema Que lo han venido Madurando Desde hace siglos No es de ahora ¿Tú crees Que van a desbaratar Ese sistema Para decir Bueno Pues vamos a poner A pelengano Es un decir Y que él Él reine Sobre nosotros ¿Tú crees Que lo van a aceptar? ¿Tú crees Que puede tener Tanto carisma? Perdóneme La expresión Amado Ságin Carisma O sea Que caiga bien Como cayó También Juan Pablo II ¿Por qué El entierro En ese Sarcófago De trapezoidal ¿Por qué Los huesos Que pusieron Arriba Y todos son ritos De fragmasonería Para la resurrección Falsa ¿Por qué Todo eso? ¿O alguien Tiene Alguna mejor idea De dónde Podría salir? Si aquí está Diciendo en Apocalipsis 17 18 Púrpura Y escarlata Ve las vestimentas De los cardenales Y de los obispos Todo eso O sea Que nadie Puede reunir Esa millonada De gente Entonces Si tú estás metido En ese sistema El llamado Es para eso Ahora El llamado Es literal En Apocalipsis 18 Verso 4 Vamos para allá En Apocalipsis 18 Verso 4 Y dice Y oí otra voz De los cielos Del Shemaim Que decía Salí de ella Pueblo mío Para que no seáis Partícipes de sus pecados Ni seáis Partas de sus plagas Los que Hemos estudiado Un poquito Digo un poquito No mucho Vemos que Esto Esto Es literal O sea ¿Cómo Podría Explicar Salir Literalmente De toda El área De Nueva York Y van a decir Otra vez El Rue con lo mismo Es que está aquí Y si en aquel En tiempo Anunciamos muchas cosas Yo nunca dije Y va a caer un asteroide Va a caer una bomba En tal minuto En este día No Nunca dije eso Si pasaron Todo el poder Político A Chicago Era por algo ¿No? Y si se estaban Escondiendo En los bunkers Hace dos años Era por algo No pasó nada El Eterno Ha tenido compasión El primero de septiembre De este 2017 Viene Va a pasar Relativamente Dicen que está Muy lejos Pero que Puede ser peligroso El asteroide Florence El primero de septiembre Y el doce de octubre Otro asteroide Los juicios Del Eterno Ya van a estar Y entonces Hay que salir rápido De allá Y es otra llamada Otra llamada Ahora Déjenme Déjenme nada más Recapitular algo Y ya Acabamos Muchos piensan Que si fuera destruido Si fuera destruida La Meca Es a lo que se refiere Cuando dice Que sube El horno De esa ciudad Porque hay mucho Petróleo abajo Pudiera ser Pero ciertamente Todas las decisiones Se toman Desde la ONU Todas Lo que acabamos De ver Hace poco De cuando El rey De Arabia Saudita Y el presidente Donald Trump De Estados Unidos Pone sus manos Sobre una esfera Que parece mágica La Tierra Tomando el poder Caray Son señales Bien claras De todas maneras Saldrá la bestia No sabemos exactamente Quién va a ser la bestia Pero ya todo está preparado Que nosotros Estemos preparados Si el diablo Está preparado Para entronizarse Que nosotros Estemos preparados No para entronizarnos ¿Verdad? Sino para haber muerto Al orgullo Y esperar que Yahshua venga Ahora queda Queda para ustedes De tarea El sistema global Recuerden por favor Y con esto termino El Vaticano Tiene su propia bandera Tiene su propio ejército Tiene su propio banco Púrpura y escarlata La sangre de los mártires De Yahshua El cáliz Todas las características Que yo acabo de explicar Y cuando él fue llevado Al desierto El que toma el animal Es el que tiene el control Y si tú estudias La bestia Del sistema global Verás que Que todo el Islam Fue creado por la católica Con lecciones De Agustín de Hipona Guarden sus apuntes Amado Sahín Bendito es el abacados Todo está listo ya Ahora más listo que nunca Hace tiempo Vamos a ponernos de pie Vamos a hacer una reflexión Les quiero compartir una reflexión Bendito es el hombre de Yahweh Hace mucho tiempo Cuando yo Todavía no conocía De la Torah de Yahweh Iba yo al teatro Me gustaba mucho ir al teatro Y nunca fui a ver Tontera y media Iba yo a ver obras Las que más o menos Consideraba yo serias Y estando en el teatro Pongan mucha atención A veces al que Si las cortinas Eran así De las que se levantaban Hacia arriba Valga la redundancia No, es lógico De las que iban Hacia arriba A veces al que Controlaba eso Tramollero Creo que se le llama Se le iba tantito Y como que Levantaba tantito La cortina Y no se le decía No, no, no Todavía no Todavía no Entonces se le olvidaba Bajarla totalmente Quien me está entendiendo Entonces yo podía ver Los pies De todos los actores Pero no sabía que actores eran Así estamos ahora Estamos viendo los pies De lo que va a venir ya Pero ya lo estamos viendo Pero paso a otra observación Eso es de que yo estaba Viendo los pies Etcétera Pero paso a otra observación Y yo discernía Quien era el Lógico Que ahí no se necesitan Los dones de lo Baja Codes Es un decir Pero yo sabía Quien era el director De escena Porque el director De escena Era el que más nervioso Estaba Llevando a todos Para acá y para allá No se si me puede entender Yo veía los pies Para acá Para allá Para allá diciendo Tú aquí Tú aquí Tú vas a estar aquí Ya no te muevas ahí Etcétera Aunque ya se sabían La obra El Eterno No se pone nervioso Pero es desde los cielos Ha hecho que ya Todo el escenario Este listo Y solamente Están colocando Los actores Que van a Que van a hacer Toda esta historia Trágica Para la humanidad Pero Son juicios del Eterno Y son justos Pero ya todo Todo está listo Es decir Que estamos viendo La primera La primera reflexión Que se me ocurrió Eso decírselos Era ver Que nada más Estaba lloviendo Los pies De todo lo que Iba a venir Y eso es lo que Acabamos de estudiar Entre ayer y hoy Y tenemos que tomarlo Muy en serio No es vacilada Y también podía llover Que estaban muy nerviosos Los actores Sobre todo El director de escena Porque ya todo Iba a comenzar Y pongan atención Y va la última Reflexión sobre esto Y cuando yo Menos lo esperaba Decían Última llamada Empezamos Y empezaba Ahorita con todo Lo que hemos ido Aprendiendo Y sobre todo Lo que hemos ido Viendo Las lunas rojas La El paso del cometa Sobre Entre las dos constelaciones Del dragón Y la serpiente El eclipse Que acaba de pasar La señal Que viene Esas son las llamadas Primera y segunda Y cuando menos Nos demos cuenta Viene la tercera llamada Cuando se daba Cuando se daba La tercera llamada En el teatro Es porque en ese momento Ya empezaba la obra ¿Quién fue al teatro Alguna vez? Y decían Tercera llamada Y en ese momento Se levantaba el telón Eso es lo que vamos A ver tú y yo Pero después El eterno hará Algo maravilloso Y él protegerá A sus hijos Y cuando yo Del estudio Entro ocho días Que no voy a hablar De Natsal En ocho días No, yo voy a hablar De cosas muy diferentes Pero Pero por qué no pensarlo Ahí el eterno Va a proteger a sus hijos De una manera O de otra Él nos va a proteger Y si alguien Tiene que ser mártir Aleluya Y fíjate muy bien Lo que dije Aleluya Porque si Si el eterno Guarda Aleluya